Oración de la mañana, lunes 8 de agosto de 2022 Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Salmo 148 Te adoro Señor A ti que eres justo y misericordioso, toda mi gloria y adoración. Tú, que nunca olvidas a tu pueblo, que te alaben de generación en generación. Te adoro Señor con mi alma, y no me canso de decirte que tú eres mi mayor riqueza, que no hay nada ni nadie que te iguale. Te alabo con firmeza, por hacer de mí una buena persona, por amarme sin condiciones, por mis pecados no tener en cuenta. Te glorifico misericordioso Señor, por toda la humanidad, por crearlos a tu imagen y semejanza, aunque muchos no te puedan imitar. Ten piedad Señor Mi pobre alma, recurre a tu caridad, acongojada y humillada, busca tu perdón y tu misericordia. Aunque no sea digna de tu mirada, se dirige a ti acongojada. Sálvala de la muerte, Padre eterno, no la dejes sucumbir, que sin ti nada es, sin ti nada encuentra. Solo el sufrimiento y la condenación perpetua. Ten piedad, ten misericordia, límpiala de toda mancha, haz que pueda entrar a tu reino y glorificarte más de cerca. También yo te pido por las almas del purgatorio, dales tu mano esplendorosa y que puedan descansar en tu reino dichosas. Te agradezco Señor Hoy, Padre adorado, deseo darte gracias por escuchar mis ruegos y conservarme sano. Gracias, mi Señor, por aquellos que me ayudan, que me aconsejan y me motivan a obedecer tus enseñanzas. Gracias por todas esas personas buenas que no quieren que tu camino abandone, que buscan mi salvación, aunque muchas veces los ignore. Gracias por enviar a mi lado gente sincera que me corrige con amor porque mi vida espiritual les interesa. Te pido Señor Sé que no debo pedir porque tú sabes lo que necesito, pero hoy te imploro por los que ayudan a que este mundo sea equitativo. Te pido por el amigo, el vecino, el empleado, que cada día se esfuerza por ayudar al que está a su lado. Llénalos este lunes con tu santo espíritu, consérvale su corazón justo y compasivo y que no se cansen de hacer lo correcto. Te pido que cada día con su testimonio aumenten más los seres buenos para que nuestra sociedad con el tiempo sea un lugar más ameno. Te entrego Señor Te entrego a los misioneros del mundo entero, aquellos que llevan tu palabra, para que les des sabiduría y fortaleza y sean escuchados donde quiera que vayan. Que recorran todos los senderos que con gran clamor pronuncien tu nombre, lo den a conocer en aquellas partes que todavía no te conocen. Guárdalos Señor de todo peligro, de toda envidia y maldad, que puedan cumplir su misión hasta el día en que tú los llames a descansar. A ti, Madre Santa, Virgen María, te consagro la noche y el día. Amén. Que tengas un maravilloso día. Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós. 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 Adiós.